Cuando llueve el invierno sobre tu ausencia Te busco en mis recuerdos, llamándote Una lágrima tibia, envuelta en besos Y un amor de verano, que se me fue Al melito verde de Dios, el camarote tal Que se fue en un río de amor, a la soledad ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde, dónde fue? El verano rojo de sol, tengo por tu piel Estas en el romance del duraznero Con tu gusto silvestre, sabor a miel Y me mojan los soles de tu presencia Porque siempre hay enero sobre tu piel Pañuelito verde de Dios, el camarote tal Que se fue en un río de amor, a la soledad ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde, dónde fue? El verano rojo de sol, tengo por tu piel ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde está tu risa feliz?